Patria, justicia y libertad. Con este lema, los revolucionarios proclamaron la independencia de Puerto Rico el 23 de septiembre de 1868 en Lares, un pueblo en el interior montañoso de la isla. Profesionales, hacendados, comerciantes, jornaleros y esclavos impulsaron esta revolución armada tras agotar estrategias diplomáticas para acabar la dominación colonial de España en Puerto Rico. ¿Qué ocurría en Puerto Rico y por qué es tan importante recordar este suceso? La colonización de la isla por parte del Imperio Español fue marcada con la falta de libertades sociales, económicas y políticas que afectaron adversamente a varios sectores de la población. Desde el siglo XVIII ya era clara la diferenciación entre puertorriqueños y españoles y desde principios del siglo siguiente hubo voces que reclamaron a España que concediera poderes a Puerto Rico para lograr un desarrollo propio independiente de lo que el gobierno metropolitano planificaba para sus colonias. Por ejemplo, en 1809, por primera vez se eligió al teniente de navío Ramón Power y Giral como representante de Puerto Puerto Rico ante las autoridades españolas partió para España con una serie de peticiones reformistas y revolucionarias de parte de los gobiernos municipales de Puerto Rico. Solo unas pocas de sus exigencias fueron atendidas. Por otro lado, en 1838 el gobierno ofreció una promesa de leyes especiales que nunca fueron otorgadas. Entre 1866 y 1867 la Junta de Información de Ultramar presentó nuevas demandas para revivir dichas promesas. España respondió convocando a delegados de las islas de Cuba y Puerto Rico con el propósito de actualizar los reclamos sobre sus necesidades. Los puertorriqueños liberales Segundo Ruiz Belvis, Francisco Mariano Quiñones y José Julián Acosta se unieron como delegación para solicitar la abolición inmediata de la esclavitud. Sin embargo, en lugar de eso, España aumentó los impuestos, entre otras represalias. Ante esto, los principales líderes liberales puertorriqueños se reunieron para delucidar el futuro político del país. Se definieron dos vías de acción, la reformista y la revolucionaria. Líderes como el jurista Ruiz Belvis y el doctor en medicina Ramón Emeterio Betances tomaron el camino de la revolución armada. Ruiz Belvis muere repentinamente mientras buscaba apoyo en Chile. El doctor Betances tomó el rol principal como líder ideológico de la revolución. Redactó la proclama de los diez mandamientos de los hombres libres, presentando una lista de demandas, empezando por la abolición de la esclavitud. Los seguidores de esta tendencia se organizaron en juntas clandestinas o sociedades secretas para orquestrar la revolución, la cual se planificó para el 29 de septiembre de 1868, partiendo del pueblo de Camoy. Sin embargo, un delator provocó un cambio de planes. Betances cayó en arresto domiciliario en la isla de San Tomás, en donde se encontraba recolectando armas con simpatizantes. La Junta Centro Bravo Nº 2 de Lares, dirigida por el comandante Manuel Rojas, asumió la dirección del evento. En la noche del miércoles 23 de septiembre, un núcleo del ejército rebelde, equipado de cuchillos, machetes, lanzas, pistolas, revólveres y escopetas, se reunió en la hacienda cafetalera El Triunfo. Desde allí, se dio el grito revolucionario y se tomó con éxito el pueblo de Lares. Una vez tuvieron el control, nombraron un gobierno provisional con Francisco Ramírez Medina como presidente, quien comenzó a poner en vigor una ambiciosa agenda. Se celebró un tedeum en la iglesia y una bandera revolucionaria fue desplegada frente a su altar mayor. Dicha bandera, confeccionada por la costurera mayagüezana Rosalia Márquez, se conserva hoy en día en la colección del Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico. En la madrugada del 24 de septiembre, soldados del ejército español se encaminaron a detener la revolución, la cual había continuado en el cercano pueblo de San Sebastián del Pepino. Los que apoyaban la causa allí fueron descubiertos y las autoridades españolas emboscaron a los insurrectos para combatirlos. En octubre, la mayoría de los participantes habían sido apresados. Mariana Bracetti Cuevas y Obdulia Serrano de los Ríos son de las pocas mujeres que aparecen con nombre y apellido en los documentos del gobierno, en las proclamas revolucionarias y en otras fuentes que informan sobre el Grito de Lares. Ambas estuvieron presas. Bracetti recibió el apodo de Brazos de Oro por su trabajo en la confección de una bandera estandarte de la revolución. Serrano era la esposa del comandante Rojas. Ante la presión pública por los cientos de arrestos, en enero de 1869, el gobierno de España decretó una amnistía para liberar a los presos. Aún así, la política represiva del gobierno español y del gobernador José Laureano Sanz se recrudeció ante cualquier atisbo de ideas liberales para así acallar cualquier otro atentado de insurrección. Lo sucedido en el Grito de Lares motivó a la metrópoli a favorecer algunos cambios que venían reclamándose por décadas. Entre ellos estuvo la fundación de partidos políticos y la aprobación de la ley Moret, que otorgaba la libertad a los hijos de esclavas nacidos a partir de 1870. Otro de los efectos, a mediano plazo, fueron la abolición de la esclavitud y el fin del régimen de la libreta de jornaleros en 1873. Cien años después de la revolución en Lares, el día 23 de septiembre, fue declarado mediante la Ley 86 del 26 de junio de 1969 como Día del Grito de Lares en todo el Estado Libre Asociado, para destacar su importancia histórica como la manifestación de conciencia nacional más contundente e irrefutable durante el siglo XIX. Cada año son muchos los artistas puertorriqueños que producen un cartel conmemorativo para conmemorar esta gesta patriótica. Música 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 Música